MÚSICA 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 Centroamericana Suenan las campanas Óyela llamando Suenan las campanas Por mi tierra hermana Suenan las campanas Gente despertando Suenan las campanas De Antonio y Andrés Suenan las campanas Óyela otra vez Suenan las campanas Gente celebrando Suenan las campanas Muevan, muevan tanto Suenan las campanas Centroamericana Suenan las campanas Vamos que nos llama Ctera y Ctera Cordulado Coot vídeo Gracias por ver el video. 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 Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, con Sella Solar. Miren, yo no voy a tratar de hablar mucho hoy, aunque siempre me dicen que, siempre digo eso y siempre hablo. Pero es que hay mucha emoción, hay mucha emoción y tengo que decirlo. Primero quiero agradecerle a Puerto Rico este recibimiento. Gracias por ver el video. Y a mi compañero, a Sella Solar, que estamos todos reunidos, gracias a Dios, con salud aquí, después de 23 años. Muchas gracias. Gracias por haber, ustedes son la primera función, ustedes fueron los que hace nueve meses. Cuando yo todavía trabajaba en Panamá, ustedes confiaron en que íbamos a estar aquí, y yo se los agradezco mucho, también a nombre de mi compañero, gracias. Esta canción para todas las mujeres, todas las madres. Las madres que mueren sin vacaciones. Muchas gracias. Cuentas adelante. 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 Mi madre le ha tenido a la noche Desde el día en que se fue mi papá Yo la miro y comprendo Que ella aún piensa que las cuentas del alma No se acaban nunca de pagar 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 Hoy día comprendo su dolor Y lo terrible que es amar a una ilusión Está atrapada entre la sombra del pasado Que en las noches se libera y va a su lado Como el fantasma de un amor que no murió Mi madre le ha tenido a la noche Desde el día en que se fue mi papá Yo la miro y comprendo Que ella aún piensa que las cuentas del alma No se acaban nunca de pagar 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 ¡Vamos! Oscar Hernández 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 ¡Vamos! Esta canción que viene ahora es una canción esta carta me llegó hoy voy a tratar de leerla porque es más es muy difícil pero es el tema de la canción básicamente tómelo es un señor que compró señor Luis compró boletos para venir aquí a este show con su esposa esta semana cumplían o cumplen 17 años de casado y la señora falleció y entonces él me pidió ¡Vamos! 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 Sabía que me iba a pasar pero bueno amor y control ¡Vamos! 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 saliendo del hospital después de ver a mi mamá luchando contra un cáncer que no se puede curar Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachas y varias personas más De la mano del señor, un hombre joven caminaba Cabizbajo y luciendo arrepentido Él era la causa de una situación familiar De la que nos enteramos al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que uses y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenderte Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre No acaba jamás Que el amor de padre y madre No se cansa de entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familia es familia Mi cariño es cariño Los vi marcharse con su llanto Su laberinto enfrentando En la buena y en la mala Juntos caminando Y pensé mucho en mi familia Los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas Pero dos tragedias iguales Cuánto control Y cuánto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Por más problemas Por más problemas Que existan Dentro de tu casa Por más que creas Que tu amor Es causa perdida Ten la seguridad De que ellos te quieren Y que ese cariño Dura toda la vida Cuánto control Y cuánto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Mantén amor Y control Siempre ante la pena Combinando la esperanza Y el sentimiento Dando la espalda No se van los problemas Y la impaciencia Resuelve Los sufrimientos Cuánto control Y cuánto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar Para enfrentar A la desgracia Amor y control Amor y control Amor y control Para la señora Para la señora Ivy Departe el señor Luis de Puerto Rico De nuestro primer álbum 1982 Cuando nos reunimos A empezar Esta canción Del álbum Buscando América Antúr Ortiz Antúr Ortiz La ex-señorita No ha decidido Qué hacer En su clase de geografía La maestra habla de Turquía Mientras que la susodicha Solo piensa en su desdicha Y en su dilema Ay, qué problema En casa el novio En salla Qué va a decir Seguro que se va a morir Cuando los padres se enteren Y aunque él Otra solución prefiere No llega esa decisión Porque esperar es mejor A ver si la regla viene Decisiones Cada día Alguien pierde Alguien Cada Ave María Decisiones Todo cuesta Salgan y hagan Sus apuestas Y una La vida El señor De la casa De alquiler A pesar De que ya Tiene mujer Ha decidido Tener Una aventura A los Casanoa Y le ha propuesto A una vecina Que es casada De la manera De la manera Y el vecino Y el vecino Sale todo perfumado Con ropa limpia Que su esposa Le ha planchado Y trae una flor Que se encontró En el tendedero A los love stories Y en casa de la vecina Está el marido Indeciso Sobre donde darle primero Con un bate De béisbol Del extranjero Eso que dice Roberto Clemente Y suena el timbre Ring, ring Y no es Rafael Y tier Comienza la segunda Del noveno Decisiones Cada día Alguien pierde Alguien Canaveraría Decisiones Todo cuesta Salgan y hagan Sus apuestas Y un gananía El borracho Está Convencido Que a él El alcohol No le afecta Los sentidos Por el contrario Él cree Que sus reflejos Son Muchos más claros Y tiene más control Por eso Hunde el pie En el acelerador Y sube el volumen De la radio Para sentirse mejor Bien Ya Y cuando la luz Cambia amarilla Las ruedas Del carro chillan Y el tipo Se cree En que esbo Decide la luz Del semáforo No comerse Y no ve el camión Aparecerse en la oscuridad Pito choque Y la pregunta ¿Qué pasó? Para la eternidad Persígnate, brother Decisiones Decisiones Cada día Alguien pierde Alguien gana Ave María Decisiones Todo cuesta Salgan y hagan sus apuestas Ciudadanía Decisiones Cada día Alguien pierde Alguien gana Ave María Decisiones Todo cuesta Salgan y hagan sus apuestas Ciudadanía Salgan y hagan sus apuestas Salgan y hagan sus apuestas Alguien gana Alguien gana Alguien gana Alguien gana ¡Oh, ya! 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 Una guayaba Busca una guayaba Por la vereda De los choñecos ¡Oh, ya! 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 En América Latina ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Matarte, te vasle A ver mente Luis Everybody I ¡Oh, ya! A ver Wake Music Music Música Los días de coiba Música 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 Los zapatos esos con los tacones esos que eran como de este tamaño. Cuando todos pesábamos como 100 libras menos, especialmente una persona que anda por aquí que no... Ustedes miran la fotografía que nosotros tenemos todos, parecíamos unos alfileres. Esos zapatos de tacón largo que los pueden desempolvar de vez en cuando no han aparecido en la internet, pero aparecerán en Ebay. Y esta canción para todos, Plástico. ¡Gracias! ¡Gracias! Y era una chica plástica, de esas que veo por ahí. De esas que cuando se agitan, sudan Chanel No. 3. Que sueña casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. El era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano, y cara de yo no soy. De los que por temen condensación, discuten qué marca de carro es mejor. De los que prefieren el no comer, por las apariencias que hay que tener, para andar elegantes y así poder, a una chica plástica recoger. Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Pensando solo en dinero, ella en la moda en París. Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión. Diciendo a su hijo de cinco años, no juegues con niños de color extraño. Ahogados en deudas para mantener, su estatus social, en boda con él. La boda de ella. Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver. De edificios cancerosos, y un corazón de oro pel. Donde en verde un sol, la madre es un dólar. Donde nadie ríe, donde nadie llora. Gente de rostros de poliéster, que escuchan sin oír, y miran sin ver. Gente que vendió por comodidad, con su razón de ser y su libertad. Oye latino, oye hermano, oye amigo. Nunca vendas tu destino por el oro, ni la comodidad. No te me aguantes, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante, para juntos terminar. No te dejes confundir, busca el fondo, es su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca corazón. No te dejes confundir, busca el fondo, es su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca corazón. Recuerda, se ven las caras, y jamás el corazón. Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. De polvo, venimos todos, y ayer regresaremos, como dice la canción. Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Recuerda que el plástico se derrite, si le da de lleno el sol. Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Si analizan con conciencia, a la larga me verán. Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Que se acaba la indecencia, y al fin triunfa la verdad. Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Nunca olvides lo vivido, nunca olvides dónde has nacido. Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Se estudia, trabaja y siente primero, que ahí está la salvación. Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Palante, 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 y así seguiremos unidos, y al final llegarás. Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Puerto Rico, te aseguro, que al final venceremos. Se ven las caras, se ven las caras, se ven las caras, las caras de lucha, las caras de trabajo, las caras de la gente correcta y decente, que lucha por un mejor mañana y de dignidad. Se ven las caras, se ven las caras, se ven las caras de la gente de carne y hueso, que no se ve, se ven las caras, de gente de trabajando, buscando un nuevo camino. Se ven las caras, se ven las caras, orgullosa de su herencia y de ser latino. Se ven las caras, de una raza unida, la que Bolívar soñó, se ven las caras, se ven las caras bonitas, como la de Sotomayor. Se ven las caras. Puerto Rico, presente. Panamá, presente. México, presente. Cuba, presente. República Dominicana, presente. Guatemala, presente. Nicaragua, presente. Salvador, presente. Honduras, presente. Costa Rica, presente. Belize, presente. Panamá, presente. Colombia, presente. Venezuela, presente. Ecuador, presente. Perú, presente. Bolivia, presente. Brasil, presente. Chile, presente. Uruguay, presente. Uruguay, presente. Argentina, presente. Puerto Rico, otra vez. Presente. Iba Vieques, presente. Una sola casa. Presente. Hace muchos años atrás, y esto es importante decirlo. Porque hay gente que creen que no han habido cambios. Claro que han habido cambios. Mi generación los ha visto. Faltan cosas por hacer. Sí. Pero están ocurriendo. Hace 30 años atrás, cuando escribimos esta canción, las cosas que han ocurrido en estos últimos meses, no eran ni posibles de imaginar. Y esa canción, básicamente, en una forma muy modesta, lo que hablaba era de cómo es necesario que nosotros aprendamos a respetar a la gente por su carácter y no por su color de piel o por su religión. Y aquí lo digo, y lo digo en Panamá. A las mujeres se les debe pagar el mismo salario por el mismo trabajo. Eso falta. Falta. Si la mujer hace el mismo trabajo que un hombre, ¿por qué no le pagan igual? Además, es más fácil en la casa que te dé tu mamá plata que te dé tu papá. Las cosas han cambiado mucho y esta canción se la doy a ustedes con mucho afecto. Y les voy a decir algo. Por primera vez vamos a ver la identidad del trompeta. Va a salir la identidad del trompeta. Para todos ustedes, esta canción. Liz y Elena. Vamos a ir todos por eso. Vamos. Vigialena, la cándida niña de la sociedad Se ha fugado con un trompetista de la vecindad El padre la busca afanosamente, no está comentando toda la gente. Y la madre pregunta angustiada, ¿en dónde está? De nada sirvieron regaños, ni viajes, ni monjas, ni las promesas de amor que le hicieran Los niños de bien. Los niños de bien, fue tan buena la nota que dio aquel humilde trompeta Que entre acordes de cariño eterno se fue ya con él. Se ha mudado a un cuarto chiquito con muy pocos pueblos Y allí viven contentos y llenos de felicidad Y allí viven contentos y llenos de felicidad Semente se escurren los días en aquel cuartito Mientras que en las mansiones tu cosas de la sociedad Otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan Ay señor, ¿y mi trompetista cuándo llegará? Otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan Ay señor, ¿y mi trompetista cuándo llegará? Miguel Elena está contenta y su familia está aficionada Miguel Elena está contenta y la familia está angustiada Miguel Elena está contenta y su familia está aficionada Se acabó con un trompetista de la vecindad Miguel Elena está contenta y su familia está aficionada Se llevaron las niñas de loco y papá Miguel Elena está contenta y su familia está aficionada ¿Y dónde fallamos? pregunta mamá Mi Elena está contenta y su familia está aficial. Mi Elena está contenta y la familia está aficial. Mi Elena está contenta y su familia está aficial. Pudo más el amor que el dinero, señor. Mi Elena está contenta y su familia está aficial. Qué buena la nota que dio aquel trompeta. Mi Elena está contenta y su familia está aficial. Que eso de racismo, brother, no está en nada. Mi Elena está contenta y su familia está aficial. Mi Elena está. Mi Elena va. Mi Elena está contenta y su familia está aficial. ¿Usted sabe que en la casa hay un problema? Gertrudis, que es la única tía tuya que tiene bigote. Cuando ha preguntado te dicen, no preguntes. Y dice Gertrudis, nosotros que creíamos que esta niña se iba a casar con el hijo del doctor fulano de tal. Y fue por tu culpa. Y fue por tu culpa. Las monjas. ¿Qué pasó con las monjas? ¿Qué pasó con el cornflake de Kellogg's? ¿Qué pasó con todas las charlas de qué obra? ¿Qué obra de qué obra? Y al final le digo, señora. Miren todas las cosas que han pasado ahora. Le voy a decir dos cosas. Barack Obama. Y saludando el triunfo del carácter por encima de esas necedades. Un amigo nuestro de Sonda Etiquicia. Walter Flores en la flauta. Va a tocar porque hay que dejar que este muchacho se desarro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. De Luis Ramírez. Y de este servidor. Juan Pachao. 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 Y con Cheo, con Rubén, tanto a la ganga, de la bala. Y se soltaron los caballos de hoy. Una institución, Cheo Feliciano. Díganle a Andrés Montañá que me dieron bailando. Díganle a Andrés Montañá. Claude Paguinia. Echa caldo ahí. Sabroso. Ricardo Marrero, mi trapo. Marrero, mi trapo. Marrero, mi trapo. Caballero, mi trapo. Marrero, mi trapo. Marrero, mi trapo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!